Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús al gentío, ¿a quién comparar esta generación? Se asemejan los niños sentados en la plaza que gritan diciendo, hemos tocado la flauta y no han bailado, les hemos entonado lamentaciones y no han llorado. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, tiene un demonio. Vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen, ahí tienen un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Hoy, viernes 13 de diciembre, en esta segunda semana de Adviento, la iglesia celebra Santa Lucía, virgen y mártir, mujer de inicios del siglo IV. Se dice que nació en la actual Siracusa, Italia. A Santa Lucía se le representa en una mano llevando la palma de la victoria, símbolo de su martirio. Y en la otra, en su mano izquierda, se le representa como una pequeña fuente en la que ahí se ven dos ojos. Dado que se dice que entre los muchos tormentos a la que esta jovencita fue sometida para hacerla renegar y apostatar de su fe, entre las muchas torturas que sufrió, una de ellas fue que le arrancaron los ojos. Por eso Santa Lucía se le conoce, tiene el título de Patrona de la Vista. Y pensaba, meditando el Evangelio que tenemos para hoy día, que podemos encomendarnos entonces a la Patrona de la Vista, Santa Lucía, a fin de que nos conceda ver. Pocas veces, como dijo el Señor también, tienen ojos y no ven. Y podemos no verlo. Hoy Jesús en el Evangelio está hablando de la gente que lo rodeaba, de sus contemporáneos. ¿A quién comparar esta generación? Se asemejan los niños sentados en la plaza que gritan diciendo, hemos tocado la flota y no han bailado. Les hemos entonado lamentaciones y no han llorado. Es decir, personas que no han reaccionado debidamente. Sigue diciendo, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, tiene un demonio. Viene el hijo del hombre, que come y bebe, y dicen, ahí tienen a un comilón y borracho, amigos de publicanos y pecadores. Jesús hoy día les está sacando en cara a esta generación su ceguera, su testarudez, su necedad, para no reconocer la presencia de Dios entre ellos. Por eso decían, encomendémonos a Santa Lucía, Patrona de la Vista, para que realmente seamos capaces de ver a Dios en nuestra vida. Seamos capaces de ver su providencia. Seamos capaces de ver su amor, su presencia. Seamos capaces de reconocerla. Dice una oración. Oh, bienaventurada y amable Virgen Santa Lucía, universalmente reconocida por el pueblo cristiano como especial y poderosa abogada de la vista, llenos de confianza a ti acudimos, pidiéndote la gracia de que la nuestra se mantenga sana y le demos el uso para la salvación de nuestro alma, sin turbar jamás nuestra mente en espectáculos peligrosos. Y que todo lo que ellos vean se convierta en saludable y valioso motivo de amar cada día más a nuestro Creador y Redentor Jesucristo, a quien por tu intercesión, oh protectora nuestra, esperamos ver y amar eternamente en la Patria Celestial. Amén. Amén.